www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy Y la presencia también de los secretarios de Turismo y Cultura de Caimancito, de el rector general San Martín, de Raíle Pintado de Canilegua y Valle Grande que nos están acompañando para hacer esta presentación Nuestra cultura es muy diversa y la forma de mostrar nuestro carnaval y de manifestar el carnaval es muy amplia y dentro de lo que hace la diversidad cultural nosotros queremos dar este espacio justamente para que todos puedan convocar y mostrar lo que hace a la tradición y a la cultura propia En ese sentido la yunca tiene una impronta muy particular y cada municipio ha preparado una actividad diferente y nosotros estamos acompañando justamente todo el desarrollo de estas actividades También desde el punto de vista turístico seguramente César va a poder dar su mirada sobre lo que significa digamos el carnaval diverso en la provincia de Cujuy y lo que significa también para los turistas que llegan descubrir diferentes paisajes diferentes tradiciones y diferentes formas de manifestación cultural en cuanto al carnaval que es uno de los procesos distintivos de la provincia Así que invitarlos a que nos acompañen en este carnaval de las yungas una propuesta más en lo que hace a la administración cultural de la provincia y le paso la palabra ahora al secretario de Turismo y luego a cada uno de los invitados secretarios de Turismo y Cultura de los municipios Gracias Bueno, a todos los días Muchas gracias por invitarme para que nos compartamos el lanzamiento del carnaval de las yungas Simplemente contarles que desde la Secretaría de Turismo ya hicimos una movida bastante importante puesto que en la vez fuimos a Carlos Paz, Córdoba, Buenos Aires estando en el horario chino, en el Orico y en la calle Florida con representantes del carnaval de todas las regiones estaban de la Puma, de la Quebrada y de la Yunga estaban los Diablos, las personas que bailaban en Pimpín ahí estaban las copleras eso fue una movida que se hizo en ser viernes, sábado y domingo en Buenos Aires y Córdoba con un muy buen resultado y el resultado nosotros lo pedimos en base a la consulta que empiezan por las redes y por Facebook todas las formas que la gente está, digamos, consultando hicimos mucho hincapié que si bien es cierto somos solidarios y sabemos todo lo que aconteció con la luz del volcán hicimos mucho hincapié que es muy pleno y general en todo esta, es decir, no solo la Quebrada, la Puna sino también la Yunga y que son dos carnavales distintos el de la Quebrada será muy similar al de la Puna pero el de la Yunga es un carnaval que también lo tienen que conocer es cierto, se preguntan, porque tenemos muchísimas consultas la temperatura, si hace calor, si no hace calor lo que tratamos de hacer es romper un poco esta imagen de que todo el carnaval es solamente en el Quebrada y Puna sino también en la Yunga es por eso que el martes 21 se hace un lanzamiento en la entrada a la parte nacional de Calilegua que van a bajar de los Valle Grande de San Francisco y de todos esos lugares más fralificados, Calilegua, Yusto, Calmancito se hace un lanzamiento el 21 a las 10 de la mañana en el lugar para manifestar más todo el, digamos, la publicidad de lo que es el Carnaval de la Yunga esto hago mucho hincapié es porque es cierto cuando pasan las facturas de que hacemos todo para la Quebrada y para la Puna bueno, les quiero decir a toda la gente del Ramal que con todo esto del carnaval hemos trabajado bastante con San Pedro, con Edema y ahora con todo el resto de las intendencias y comisionados para promocionar este carnaval de una forma más fuerte y más continua para toda la región de la Yunga también, por último, quiero decirles que también me preguntaron si esta gran movida que se hace acá en la ciudad cultural afecta a los otros carnavales para nada esto es una movida para la capital pero los carnavales están intactos donde quita gente a nadie al contrario creo que vamos a pasarla mucho mejor porque se va a distribuir la digamos la actividad carnavalera los deseos del carnaval de que es algo no menor en otra provincia se va a distribuir más definitivamente van a quedar gente en capital se van a ir toda la gente que quiera la quebrada y ahora con toda esta movida creo que para hacerlo de sorpresa y hay muchos bujeños y de la región que van a ir la Yunga a conocer este carnaval de la Yunga gracias y les paso la palabra acá la profesora Montenegro de Caimancito comenzamos con eso bueno buenos días a todos gracias por estar bueno como dijo el secretario de turismo y el secretario de cultura venimos a invitarnos para el carnaval de la Yunga para que lo conozcan yo presento la localidad de Caimancito hemos invitado al señor Memo Vilte que va a estar el 19 vamos a hacer el desentiollo del carnaval organizado por el municipio y el baile del desentiollo del carnaval vamos a contar con la presencia del señor Memo Vilte con su carnaval a caballo va a estar Coroico Norma de América Pio Lineros el grupo Gamas que va a ser de soporte así que estamos invitando a toda la provincia para que puedan acompañarnos en este carnaval que es institucional donde participan todas las localidades aledañas vamos a tener cuatro días de carnaval 27, 28, 3 y 4 de marzo en la avenida Santa Fe así que están todos invitados y le voy a ceder la palabra a acá el artista Memo para que le cuente un poquito que es el carnaval a caballo buen día la verdad antes que nada gracias por la invitación al intendente Vito Torres por permitirme y a toda la comisión municipal la dependencia de Caimacito por permitirme llevar este carnaval a caballo que es volver a las raíces como nuestros abuelos carnavaleaban llegamos cantando coplas a caballo seguramente como lo hacían en la puna y en la quebrada también lo hacían en el ramal esto antes que aparezca el camión después nos trasladamos camión ahora ya nos trasladamos cada uno en su propio vehículo pero la idea de este carnaval es volver a las raíces a las tradiciones volver a cantar coplas volver a las ganatas volver a la raíz aquel carnaval hay que decirle que la figura del diarito que hoy conocemos no es no es netamente jujeña si bien ya nosotros la adoptamos esto viene de Bolivia anteriormente en la quebrada Humahuaca en el año 40 se desenterró el carnaval con la alegría porque el carnaval está dentro de uno entonces el gauchaje el paisano llegaba cantando coplas y era la forma de desenterrar y hasta que se acababa la chicha la invitación era una casa y se iban a caballo a otras a otras invitaciones entonces la idea de hacer este carnaval ya desde desde el 2012 es que nuestros hijos vivan la cultura que me tocó vivir a mí un poquito es que vivieron nuestros abuelos y todo esto que les cuento fue lo que me contaron los abuelos de Purmamarca de Tilcara y lo que quiero poner en práctica y queriendo que estas manifestaciones culturales de rescate cultural para el futuro se realicen en toda la provincia así que agradecido y espero a todos los gauchos porque ese día vamos a llegar cantando coplas y la idea que el carnaval que es un evento participativo un evento donde todos nos cobregamos a soltar la alegría participen todos entonces aprovecho la oportunidad para invitar a todos los gauchos de la localidad a que se suben a que enfloren los caballos y seguramente vamos a estar pechando las trincheras y dando suelta a la alegría para divertir a todos los amigos del ramal así que muchas gracias para poder fortalecer nuestra identidad cultural de las hongas juzgueñas siempre decimos que es otra que es otra cara de Jujuy que ha venido postergándose y que ahora con la nueva juzgueña que tenemos nos podemos mostrar y fortalecer nuestra identidad queremos acompañar a lo que es la ceremonia de la Pachamama en el ramal es la ceremonia es un yerure es un estilo Pachamama pero no propiamente dicho a la Pachamama sino a yerure y queremos mostrarle también esto a nuestras autoridades y que yo creo que van a estar presentes para el 21 como se vive el carnaval de las hongas así que bueno más que nada agradecerles desde ya y que también nuestros jóvenes puedan fortalecer nuestras academias que tenemos que son muy muy destacables tanto a nivel provincial como a nivel nacional y yo creo que se merece nuestro respeto porque es mostrar una cultura y por lo tanto debemos respetar desde ya los invito también nosotros tenemos nuestro corte a partir del 24 de febrero hasta el 13 de marzo con nuestra elección reina el 10 de marzo también mi inquietud ahora es público invitarlos que tengamos nuestra reina nuestra reina del carnaval de las yuncas porque nosotros tenemos el carnaval pero es propia de fraile pintado así que me gustaría los otros municipios que se sumaran y poder también dar un valor agregado a todo este evento cultural y que nuestra reina de la yunca del carnaval tome participación en todas las elecciones como por ejemplo el reino nacional de los estudiantes por ejemplo y así en otras instancias bueno desde ya invitarlos también para el 21 al desentierro y a encontrarlo todo lo que tenemos para lo visitante a los turistas también desde ya muy agradecido de muchas gracias buen día buen día secretario de turismo buen día secretario de cultura al periodo de prensa bueno invitarles ya me hicieron los directores colegas el martes 21 dije en punto arrancamos en el lo que es el desentierro del carnaval de la yunga a practicar el pasito la quebrada tiene su carnavalito nosotros tenemos nuestro pimpín nuestro arete huasu el que no sabe seguramente que aquí los directores de turismo le van a enseñar les voy a ir invitando a todos martes 21 agenden bien los que están ahí en su casa toda la provincia de Juito están invitados al otro carnaval el carnaval de la alegría lo que es las yungas y de parte de Calilegua que es el anfitrión también les invitamos para el día jueves 23 desentierro de la comunidad aborigen Coya Guaraní hermanos unidos sobre Ruta Nacional 34 curva de Calilegua 7 de la mañana en punto arranca el desentierro del carnaval así que se ha preparado más de 800 litros de chicha para toda la gente que nos va a visitar así que Calilegua los espera el jueves de Comadre en nuestra querida localidad buen día mi nombre es Marcelo Fernández gracias secretario de Turismo y Cultura vengo de la ciudad de Libertador soy el director de Turismo y Cultura y bueno con esta alegría que nos despierta el carnaval les hago la invitación para que vivamos este carnaval de las yungas Libertador tiene el honor de estar participando de Jujuy el carnaval y este pim pim que acaba de nombrar él que lo llevamos tanto en el corazón lo estuvimos tocando y bailando al pie del obelisco que orgullo realmente no solo para la región de Yungas para Calilegua para Libertador sino también para toda la provincia y les hago la invitación para mañana precisamente 16 de febrero Jujuy Jujuy el carnaval en Libertador con todas las comparsas que han hecho esta muestra que están recorriendo la provincia que han estado en Villa Carlos Paz en el barrio chino ¿quién iba a decir? estaremos mañana todos juntos despertando la alegría del carnaval 2017 después de 16 tenemos el 21 el descendiente del carnaval en la puerta del parque nacional Calilegua sobre la ruta 34 el 23 tenemos el jueves de comadres así que otro motivo de alegría y a partir del 24 hasta el 28 el 2 el 3 y el 4 de marzo con todos los cursos oficiales como decimos un evento participativo donde está toda la comunidad presente pero también los municipios y esto es lo que nos deja el carnaval el carnaval jujeño tan lleno de matices de colores tan variados en su forma así que realmente agradecido y hago la invitación nuevamente para que todos y y y y y y y